El Banco de la República publicó un libro basado en la tesis del ministro Jonathan Malagón con las enmiendas que la Universidad de Tilburg, Holanda, le pidió incluir luego de su investigación por plagio. Juliana Ramírez. Mónica, a diferencia del texto que Malagón presentó a la universidad, éste se identifica a sus tres exalumnos y ex subalternos suyos, cuyo trabajo incluyó sin reconocer la autoría de ellos en el texto académico. Un saludo también a los coautores de José Antonio y de Jonathan. En varios de los artículos publicados, en particular a Camila Orbegoso, a Carlos Ruiz, a Daniel Lacouture y a Juan Sebastián Betancourt. Orbegoso, Lacouture y Betancourt son los coautores que cita al gerente del Banco de la República, que a su vez son autores de los textos y gráficos que el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, incluyó y nos citó en su tesis doctoral de la Universidad de Tilburg en Holanda. Gracias, quiero comenzar por saludar y agradecer al Banco de la República. Buena parte de los coautores de este libro comparten haber sido discípulos de Leonardo en FEDESARROYO. El pasado jueves 11 de marzo el Banco de la República lanzó el libro Macroeconomía bajo la dominancia de la balanza de pagos, basada en la cuestionada tesis del ministro Malagón, la misma que hace un año la Universidad de Tilburg ordenó enmendar. El comité ejecutivo ordenó agregar un anexo a su tesis doctoral que contenga una referencia explícita al informe consultivo, como una declaración por capítulo de los nombres de los estudiantes que participaron en la preparación sustantiva de la tesis doctoral. Hace tres años, esta tesis del ministro Malagón fue publicada, como lo dijo Noticias Uno, sin las citas del reconocimiento a la propiedad intelectual en párrafos y gráficos, cuyos autores fueron estudiantes que ahora sí son nombrados por Malagón y por el Banco de la República. Independientemente de la metodología, este es un trabajo que encuentra el resultado que ya hace parte como el saber convencional de la literatura. Como coautor del libro, también figura el reconocido economista José Antonio Campo, que a su vez es coautor del cuarto capítulo de la tesis doctoral de Malagón, mientras el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, escribió el prólogo. Este concepto de la dominancia a la base de pagos es el de mi propia autoría. Después de que Noticias Uno denunciara el plagio de esta tesis doctoral del ministro Malagón, este no sólo tuvo que agregar y citar la producción intelectual de sus ex subalternos y estudiantes, sino que los convirtió en coautores de un libro publicado y financiado por el Banco de la República.